Vale, vamos a ver Lizquila, vamos a ver Tiago Ha sacado canción Miley Cyrus Pues dile que se compre un... que se compre este coche A ver, eh... Tiago, Bemaste Lo primero que voy a buscar antes de reaccionar este tema O escucharlo, o como queráis llamarlo ¿Qué cojones significa Bemaste? No, no, Bemaste, tal cual No tiene ningún tipo de... de referencia Vale, o sea, que es algo que se ha inventado él, literalmente Vale, entiendo Bemaste, o sea, se lo ha inventado él Vale, perfecto Shot by Valve Se ha dado para el Valve porque es que no he parado de hacer videoclip Buenardos Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí, no Eh... se viene el tema tristón y bonito ¿Quieres que llore hoy o qué? A ver, dale pa' atrás Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo un cambio de ritmo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí, no Pero tú me viste diferente A lo que va el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quiero ir acá Su novia se llama Belén Es como decir B más T Es decir, Belén más Tiago ¿Dónde está Torre? Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quiero ir acá Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, Mike, juntas conmigo Sos una razón más por la cual respiro No querías nada Por eso te di todo Para que te quedaras Y no quedarme solo Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Como aparezca Belénegri me quedo loco Y no te quiero ir acá No, Goku no reacciona esto, ya te lo digo Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quiero ir acá Es que me da mucha cosa, tío Porque últimamente, no sé si os dais cuenta Pero en el mundo de la fama Nada más que se anuncia una pareja Se va a la mierda Es decir Nada más que se anuncia algo Se va a tomar por el saco Entonces eso es algo que Yo creo que te llegan para anoyar Entonces yo, si tengo pareja Públicamente, no lo anuncio ni de coña Te quedas callado Si es necesario porque tal Porque... O ella quiere propiamente O porque se da la casualidad De que ya os descubren Se empieza a hacer virar la cosa, tal Pero, tío Crearte un tema Y si lo dejas ahora con ella ¿Qué? Y si lo dejas ahora con ella ¿Qué hacemos con este tema? El vídeo es una locura, ¿eh? El vídeo os lo aseguro Que es una de las mayores locuras Que yo creo que pueden llegar a pasar Es que se entiende eso Esa parte se entiende La gente solo me ve como alguien Que hace música Que tal Y viene a hacerse una foto Porque soy este Pero no entiende Que a lo mejor tengo un mal día O que me ha pasado esto O que lo otro Yo he tenido, por ejemplo Hoy un día de mierda Pero de mierda En que, por ejemplo Me han llegado dos cartas Y una de ellas Es muy jodita ¿Vale? En plan Ahí Lo dejo ahí Tampoco voy a dar más info Entonces He tenido un día de absoluta mierda Pero Realmente yo que sé O sea Es muy heavy, tío O sea Es muy, muy heavy el hecho de De cómo está plasmando eso De Ey Que también soy persona Anzori Siento que este tema Es un agradecimiento a Belén Porque Tiago estuvo pasando Por un momento difícil Con la fama Y los problemas Que lo ponían mal Y ella era la única Que estuvo para él Básicamente Dicen que la vida se va En un suspiro No sé cuánto Dicen que a la vida Se va en un suspiro Pan Manequin challenge No querías nada Por eso te di todo Hay muchas veces Que os vais a rodear De personas Que lo único que quieren Bueno Que son básicamente Los interesados ¿Sabes? En plan Que es muy feo Es muy feo O sea Cuando te encuentras Con una persona así Es que la calas A los A los tres minutos Ya la has calado O sea A los tres minutos Ya la has calado Pero cuando te encuentras Con ese tipo de personas Muy jodido Pero cuando te encuentras Con el Por ejemplo El tipo de persona Que te está definiendo Ahora Tiago Que son personas Las cuales Van directamente A darte todo lo que tienen Sin Bueno A cambio de nada Eso es muy nardo Tiago y Goku Se llevan bien Tú me viste diferente A lo que ve el resto De la gente Quiero que te quedes Para siempre Y no te quieras Ir Acá Aquí canta Quédate Quédate O sea Que ahora mismo Es un pilar En su vida Si ahora mismo Ese pilar Se derrumba Mucho cuidado con Tiago Pues espero que Espero que Belén Dure mucho en su vida Por cierto Belén también se llama Mi madre Un besito mamá Que sepas que te quiero Un huevo Que básicamente Espero que Belén Se quede en su vida Un huevo O sea Un montón Porque si no Mucho cuidado con la música Que nos va a tirar Tiago Es capaz de volverse Re loco amigo